¡Gracias! Llegando a meta nuestra corredora Magdalena Velasco Acompañada por José María Galván Ahí está Luis Enrique Nelero también a meta Fuerte aplauso para Jesús Hernán ¡Venga Jesús! Y nuestra tercera chica ahí está Micaela Sanperio ¡Vamos a meta! ¡Fuerte aplauso para Mica! Y otra más a meta ¡Venga ese aplauso también para él! Ahí está buscando línea de meta ¡Vámonos, Ramos! Les recuerdo a todos que una vez finalice la entrega de trofeos Tenemos ahí un pequeño morcito que nadie se vaya hoy aquí Sin disfrutar de Mica para Ismael Clarín Si llegamos a Mica, seguimos animando Correcilla de la Valesa, todos ellos y ellas Ahí están los chicos de Correcilla Y ya se viene Alberto Blanco Acompañando a su compañera de equipo Rafael Recio Y muy cerquita el chico de Rueda Cerrozo Para Juan Carlos González Y otro más a meta Fuerte aplauso para David Carrera Y ahí está buscando línea de meta Tomás Martín Dessaya Él nos va a parar Tomás Gracias.